El Festival Viña del Mar 2023 está siendo la sensación en estos momentos, por lo que es de mencionar que tendrá una transmisión especial para toda Latinoamérica y en esta ocasión vamos a conocer dónde se puede estar viendo particularmente la presentación del famoso artista Alejandro Fernández en vivo quien llega a Viña del Mar este 21 de febrero, es decir, este día de hoy martes en pleno carnaval. Es de mencionar que en esta fecha los artistas Belén Mora y Los Jaivas también van a participar y el icónico festival se está realizando en el anfiteatro de la Quinta Vergara del Paraíso en Chile. ¿En qué horario se puede estar viendo su participación y a través de qué canales de televisión se puede sintonizar el Festival de Viña del Mar? Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Así es amigos, Alejandro Fernández, uno de los artistas más benegloriados de todo el mundo, particularmente un mexicano cuya trascendencia musical ha sido muy notoria, cuyo padre también fue Vicente Fernández, llega el día de hoy al Festival Viña del Mar 2023, un festival que tenía dos años sin ver luz y en esta ocasión llega cargado de muchísimos artistas. Es de mencionar como un dato curioso que hay muchísimos canales que van a transmitir este encuentro y que en la programación hay participaciones como la de Karol G, Fito Paez, Tini, Cristina Aguilera, Camilo Echeverri, Nicky Nicole y muchos otros más. Ahora, ¿cuál es el horario correspondiente para sintonizar este evento? Es de mencionar que tenemos para el día de hoy, martes 21 de febrero, el horario para ver la participación de Vicente Fernández en vivo en el Festival Viña del Mar es el siguiente. Horario del Pacífico a las 5 p.m., para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 6 p.m., para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 7 p.m., para Chile, Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 8 p.m., para Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la noche. Es de mencionar que entre los distintos canales que van a sintonizar este evento tenemos a VTR o el canal 760, DirecTV o el canal 1204, Claro TV o el canal 600, Entel o el canal 83 y Movistar o el canal 894. Por si lo quieres ver a través de la señal online, tenemos la señal en vivo a través del canal TVN o en vivo a través del canal 13. En streaming también se puede sintonizar en Star Plus de Latinoamérica de habla hispana. Y tú ya estás preparado para ver a Vicente Fernández. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!